Hola, SipHub. En este vídeo vamos a crear de una manera rápida, sencilla y sobre todo muy fácil un fichero AAB a través de la línea de comandos de Córdoba, en vez de un fichero APK normal. ¿Por qué? Desde 2018 Google tuvo la maravillosa idea, para ellos claro, de empezar a utilizar otro nuevo formato en vez del APK habitual, un AAB, que lo que hace es un contenedor de diferentes recursos. Tiene dos funcionalidades que pueden ser interesantes o no, dependiendo un poquito si él es el usuario final o bien si eres un desarrollador. Por una parte, tiene la funcionalidad de Play Asset Delivery, que lo que significa básicamente es que a partir de ahora un fichero AAB únicamente puede tener una capacidad máxima de 150 MB. Todas aquellas aplicaciones que superen esta capacidad, por ejemplo, juegos 3D o elementos que pesen mucho, lo que hace esta funcionalidad es guardar toda la aplicación en los servidores de Google, cuidado, no en los del desarrollador, no, en los de Google para tener un mayor control y cuando el usuario final se lo descarga, se descarga únicamente aquellos ficheros que necesita. Por ejemplo, si hay una aplicación en 20 idiomas y tú utilizas el español, solo te descargas el idioma español. Los otros 19 idiomas los dejas ahí para el resto de usuarios. Y la otra funcionalidad es otra que se llama Play Feature Delivery, que lo que significa es que a partir de ahora una aplicación podrá empezar a funcionar segundos después de la instalación. No habrá que esperar a que se descargue e instale toda la actualización. Podrá empezar un poco antes como ocurre en algunos juegos. También tiene una capacidad en la que, eso sí que está muy bien, es que cuando hay una actualización no hay que descargarse todo el paquete otra vez, sino que cuando hay una actualización únicamente te actualizas aquellos ficheros que se han modificado. Pero esto no quiere decir que el APK deje de funcionar y desaparezca, sino que será necesario para el resto de markets, por ejemplo, el mercado de Galaxy Apps o el de Amazon Store, que también necesitarán APKs. De todas maneras, por ejemplo, Microsoft también ha anunciado que para su Windows 11 va a aceptar la instalación de ficheros de Android y evidentemente van a ser también APK. Por lo tanto, los ficheros A a B de momento son necesarios y obligatorios únicamente para Google Play. Vamos a ver cómo crear este tipo de ficheros con la línea de comandos de Córdoba. Para ello lo que vamos a hacer es coger un proyecto que ya está hecho, explicado en otro vídeo del canal, en la que explico cómo convertir una aplicación hecha con javascript, htmd5 y css en un app, que es una máquina de tragaperras, lo haremos utilizando este proyecto para no tener que hacer otra vez todo el proceso. De todas maneras, en el canal tenéis más vídeos que también explican lo que vendría después, que sería la firma y la optimización del fichero. Y sobre todo, no te olvides de suscribirte al canal, que es gratuito. Vamos a ello. Partimos del supuesto de que ya tenemos creado el proyecto. Este está creado en otro vídeo anterior que podéis ver en la descripción del canal, en la que hemos creado la máquina de tragaperras. Ya tenemos el APK, aunque no nos sirve. Vamos a crear el AAB. Aquí en Platforms, Android, App, Build, Outputs, APK. Aquí tenemos el fichero APK inicial y en la otra carpeta tenemos, por una parte, el APK, que no está firmado. Luego tenemos la clave de firmas y luego tenemos el APK firmado, pero no nos sirve. Vamos a crear el fichero AAB desde CMD, evidentemente. Primero abrimos nuestra línea de comandos y nos desplazamos al lugar donde tenemos la aplicación, que en mi caso es apps-tragaperras. Bien, aquí está la estructura normal de cualquier proyecto de Córdoba. Lo siguiente que voy a hacer es, desde la línea de comandos también, hago Córdoba, Build, igualmente que si hiciera un APK, Android, porque evidentemente es para Android, pero a partir de aquí tengo que poner una serie de configuraciones y de parámetros que me permitan no crear una APK, sino crear un fichero, en este caso .AAB. Por lo tanto, indico la producción de tipo release, pero sobre todo lo más importante está aquí, en la que le especifico el tipo de fichero que tiene que crear. Le doy al Enter y automáticamente inicia un proceso que es muy parecido al del APK, pero el resultado final lo vemos aquí, no es un APK, sino que es un fichero .AAB que está en esta carpeta. Vamos a comprobarlo, lo copio, me vengo aquí, aquí pego la dirección y veo que aquí, en efecto, está el fichero .AAB. Lo que ha hecho ha sido crear dentro de la carpeta Output, que antes tenía únicamente el APK, ha creado esta carpeta y dentro de esta carpeta me ha metido release, el fichero, que yo después, evidentemente, lo que no cambia es que tengo que firmarlo, porque si no, no tendría ningún tipo de validez, no lo podría subir a Google Play, bueno, ni a ningún otro market, lo tengo que firmar igualmente y después obtendría otro fichero .AAB firmado, como lo es, en este caso, el fichero APK. Tenía la firma que me puede servir la misma y después con esta firma generaría, en este caso, un APK, pero yo generaría un fichero .AAB, que sería el que estaría firmado y de esta manera no tengo ningún tipo de problema en poderlo subirlo a Google Play. Por lo que veis, el proceso únicamente se alarga 4 o 5 segundos más. Te aconsejo que veas este vídeo, accedas a este completo curso de Javascript y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.